Bienvenido a Grupo SEXA, hoy hablaremos sobre la nueva generación de excavadoras Caterpillar. Caterpillar, el mayor fabricante de maquinaria en el mundo, presentó de forma oficial el pasado junio de 2018 su siguiente generación de excavadoras que serán emitidas a lo largo del 2019 en diversos países entre los que se incluye a México. Las ventajas por destacar de los nuevos vehículos se centran en el aumento de la eficiencia operativa, un menor consumo energético, un mayor intervalo de tiempo para el mantenimiento del vehículo, así como mejoras en el diseño y comodidad en la estación del operador, también hay perfeccionamiento de tecnologías previas. Los modelos emitidos en la categoría de talla media, es decir, de 20 a 35 toneladas, reemplazarán a las generaciones de 2 que corresponden a diseños previos, es decir, los modelos de la nueva generación serán 320, 320GC, 323, 330 y 330GC. Los motores incluidos en las nuevas excavadoras de talla media serán C4.4 Acer Cat con 90 kW de potencia neta para el modelo 320GC, así como el C7.1 Acer Cat, para el resto de modelos cuyas potencias oscilan desde los 117 a los 156 kW, dependiendo de la excavadora elegida. En relación al consumo energético, los motores emplean hasta un 20% menos de combustible en comparación a generaciones anteriores de excavadoras, debido a la operación en modo inteligente, misma que adapta el motor y la potencia hidráulica a las condiciones de excavación, es decir, el motor verá disminuida su velocidad con relación a la demanda del sistema hidráulico, lo que se traduce en un menor consumo de combustible. En el plano tecnológico, la nueva generación de excavadoras Caterpillar promete una eficiencia operativa hasta 45% superior en comparación con vehículos tradicionales, esto gracias a la tecnología CatConnect y al sistema CatGrade, que ofrece orientación al operador para alcanzar distancias, profundidades, así como grados deseados de manera rápida y precisa. Además, los costos por mantenimiento programado de las excavadoras de nueva generación Caterpillar prometen reducirse en hasta 15% comparado con vehículos anteriores, debido a que algunos de sus componentes han aumentado su tiempo de vida útil en 50% en contraste a generaciones anteriores. Hasta aquí ha llegado el video de hoy, recuerda si deseas rentar, comprar o importar maquinaria, contáctanos, en pantalla aparecen nuestras direcciones.